Eso pasa. Piensan que no hemos iniciado y ya estamos. Así es que aquí ahorita ya estamos en directo. De lo que se perdieron. Aquí ahora sí, ya estamos en directo. Esto quiere decir que ya todos nos van a escuchar, la gente que se vaya aquí ingresando al evento. Déjame, voy a compartir una pantalla y me dicen ustedes si lo ve. A ver. A ver, nada más déjame entro por otra vía aquí también. Tan linda mi Pati, años de no verte, amiga. Ya hace mucho tiempo. Sí, estás en Multimedios, Claudita. Qué bueno. Todavía estoy de Milenio Televisión y aparte soy asesora de seguros. Entonces, ahí seguimos, amiga. ¿Y tú? Híjole, siempre que te escucho voy a Soriana. Estoy haciendo comerciales, haciendo, pues de todo un poco, haciendo malabares. Porque qué bárbaro. No, pero tú eres un éxito, amiga. Eres una gran mujer. Gracias a Dios. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Ahorita ando ya en disfraz. Mírame. No eres la única. Para que la gente nos conozca cómo somos, Gaby, en verdad. En chanclas, pero poderosas. Ahí ven una presentación aquí abajo. Webinar de Jaguar a Jaguar con voz. Sí, lo ven. Bueno, la presentación que pusimos y de lo que compartimos y que tú nos. Sí, sí, sí. Ah, sí se veía. Va, perfecto. Lo ven en la pantallita acá arriba. Sí. Muy bien, eso voy a hacer. Bueno, ahorita nada más vamos a dar unos minutos para que la gente se conecta. Déjame, mando un recordatorio rápido. Perdón tantito. Es que no veo. Tengo que reenviar un correo rápido. Y ya. ¿Cómo nos vemos de otra forma en una cuadrícula o las tres? No, ¿verdad? Porque yo. Sí, así te vas a ver. Ok, está bien. A ver, déjame nada más mando el recordatorio. Sí. Ahorita me dejaron de ver. No, ¿verdad? No te veo, Pati. Ah, bueno, ok, sí. Es que, ah, ya. Cuando, eh. Vi un mensaje de WhatsApp y pensé que se seguía viendo la cámara, pero no. Y como no tengo foto, sale nada más pea, ¿verdad? Bueno, quitamos. A ver, déjenme, ya estoy por terminar de enviar. ¿Estás en tu casa, Claudita? Sí, amiga, tu casa. Aquí, por el sur. A la hora. Qué padre. Igual acá, Laura. ¿También estás por el sur? No, yo vivo al poniente. Por cumbres, por allá. Bien lejos. Ay, no, hombre, ¿cuál, amiga? A ver. Bueno, sí. Déjame aquí, le apago. ¿Por qué? Ah, el clima. El clima, sí. Bueno, vamos a dar. ¿Qué hace en tu casa, Claudita? Vamos a esperar ahorita, como lo acabo de enviar, vamos a esperar unos tres minutos. A ver, ponte para ti. ¿Dónde andas? Voy acá. Estaba viendo los efectos que tenía esta cosa. Ya. Vamos a tomar foto. Espéreme. Ponte. Cinco, cuatro, tres, dos, sonrían. Ah, qué chulas ellas. Hola, ya tenemos a alguien por ahí, me dice Leti. Leti Torres, ya estás ahí conectada, Leti. Aquí por el chat nos puedes mandar algún mensajito. Voy aquí a saludar en el chat. Hola, bienvenidos. A ver. Ah, mira, ya voy viendo que alguien está conectado. Eres tú, Leti. Salúdanos aquí por el chat. Estamos aquí esperando unos minutitos a que más gente se conecte. Acabo de enviar un recordatorio. Así es que vamos a dar unos dos minutitos más e iniciamos. Que al cabo, este, si se van integrando, pues los vamos recibiendo. Y de todos modos, esta charla se queda aquí grabada. Entonces, pues no hay, no hay ningún problema. Y se inscribieron, Gaby, al webinar, sí. Sí, sí, sí. Listo. Ok. Aquí una persona me estaba pidiendo la liga. Mira, ya tenemos cinco asistentes. Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos. Aquí soy Gabriela Briones de la Coordinación de Exaludnos UR. Me da mucho gusto que hayan atendido el llamado. Aquí estamos ya con Claudia y con Pati, que ahorita les voy a acceder los micrófonos y la cámara, porque ahorita de momento nada más me ven a mí. Nada más les comento que cualquier pregunta, duda, comentario, lo podemos hacer a través del chat. Aquí les voy a poner un mensaje. Hola. Bienvenidos. Para que sepan que, pues por aquí pueden hacer sus preguntas, comentarios, saludos y todo lo que quieran saber de Claudio Valle y Pati Alvarado, que están con nosotras ahora en este webinar. Pues también en conmemoración del Día de la Mujer, pues invitamos a dos mujeres que tienen gran trayectoria en los medios de comunicación, pues aquí en Monterrey sobre todo, pero pues también ha trabajado en otros lados y ahorita justo nos van a contar todas sus experiencias. Y también está muy padre porque son, bueno, han trabajado, las dos han trabajado en radio, actualmente una en televisión, otra en radio, pero las dos han trabajado en los dos medios de comunicación, que son la televisión y el radio, y además de otras cosas que ahorita se van a enterar. Así que, pues sin más, voy a empezar aquí a compartir una pantallita y me dicen si se puede ver, por favor. De todos modos, les comento que esta sesión va a ser grabada, por lo que si se perdieron de algo, lo van a poder checar por ahí en las redes sociales de Exalumnos UR. Y a ver, ¿me confirman nada más si pueden ver la presentación? Sí, nosotros sí. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, pues como ya lo habíamos comentado y lo vieron por ahí, bienvenidos todos de nueva cuenta a este webinar de Jaguar a Jaguar, titulado Con Voz de Mujer, Mujeres en los Medios, Retos y Oportunidades, en donde, pues bueno, como ya saben, tenemos a dos mujeres grandes de la comunicación que han estado, que son exalumnas UR y que han estado en diferentes medios de comunicación y siguen vigentes en esta tarea de comunicar y de informar. Así es que empiezo a presentar a Claudio Valle. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Regio Montana. Fue locutora de la estación de Radio Estéreo 7, conductora de noticieros en TV Azteca, Coahuila. Fue reportera en Univisión Dallas, conductora de noticieros de TV Nuevo León, Multimedios Televisión y actualmente en Milenio Televisión. Mucho gusto, Octavia. Ahorita te voy a pasar el micrófono. Déjame primero, presento también a Patti de una vez y ahorita les cedo el micro a cada una. Y esto es una breve historia de lo que las mujeres de hoy tienen por compartir. Y ahorita en la plática nos vamos a enterar de muchas más cosas. Pues también está con nosotros Patti Alvarado. Ella se graduó en 1983 de la Facultad de Licenciada en Ciencias de la Comunicación aquí de la UR, con acentuación en publicidad. En su trayectoria ha trabajado como productora y locutora para diferentes grupos de radio. Trabajó por 10 años en Televisa Monterrey como voz institucional. Ha sido voz comercial para Soriana, Pastelería Leti, Pinturas Verel, Coca-Cola, entre otros. En mayo del 2019 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la Cámara Nacional de Comercio en reconocimiento a su trayectoria como locutora comercial. Y actualmente conduce el programa Aquí Entre Nos, que se transmite de lunes a viernes a través de Génesis 98.1 aquí en Monterrey para que por ahí puedan estar al tanto de ellas dos. Así es que sin más bienvenidos, cedo la palabra a Claudia para que nos salude un poquito y luego le paso la cámara a Patti. ¿Cómo estás, Claudia? Te dejo para que saludes a la gente. Muchísimas gracias, Gaby. Muy buenas tardes. Y para mí, muy honrada de poder estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo mucho que ha significado para mí esta trayectoria. Y ustedes van a decir, oye, pues es que Claudia se graduó de la Universidad de Administración de Empresas. Y es una gran carrera, la mera verdad, que me ha permitido incursionar en muchos, muchos aspectos. Y pues agradecida, Gaby, Patti, años de no verte. Me da muchísimo gusto otra vez estar contigo. Y pues lo que ustedes quieran preguntar, adelante. Muchas gracias, Claudia. Ahora le cedo el micrófono y las cámaras a Patti Alvarado para que también pueda saludar al público. Hola, ¿qué tal, Comunidad Jaguar? Qué gusto estar aquí. Gracias, Gaby. Gracias a toda la gente de ExaWares por la invitación. Un placer ver a mi querida Claudia y compartir este espacio con ustedes. Qué gusto. Pues nada, muy feliz de estar aquí con ustedes y poder llevarles un poquitito de, pues, de idea, de la experiencia. Hace muchos años ya que estamos en los medios de comunicación y los que faltan, ¿eh? Así que, bueno, nadie ha venido a reemplazarme. Así que aquí sigo. Muchas gracias, Patti. A ver, chicas, ¿quién quiere empezar a contarnos aquí su experiencia? Empezamos, Claudia. Empezamos, Patti. Digo, la verdad es que les comento a todos. Esta es una charla en donde, pues, vamos a estar, la verdad es que los invito a que vayan por su cafecito, vayan por su agua, por lo que quieran, porque es una charla que vamos a estar, pues, interactuando relajadamente, de cuenta que estamos en un café, donde vamos a poder enterarnos de lo que queramos preguntar y nos quieran compartir nuestras invitadas del día de hoy. Sí, pero lo que yo quiero empezar, sobre todo, ahorita platicábamos fuera de cámara sobre, pues, que nos platicaran un poquito sobre cómo iniciaron, digo, probablemente algunos ya conozcan la historia de alguna de ellas o de ambas. Probablemente algunas de las personas que estén aquí conectadas incluso fueron compañeras de generación de alguna de ellas o simplemente la sigan en los medios de comunicación. Así es que quiero empezar, Claudia, si me permites que nos cuentes brevemente cómo fueron tus inicios en los medios de comunicación y, pues, un poquito a cómo, pues, cómo eran los medios de comunicación antes, ¿no? Y cómo fue que tú pudiste hacerte de esa carrera y que, pues, sigas todavía, ¿verdad? ¿Por qué me preguntas eso, Gaby? No, lo cierto es que, mira, yo soy foránea, yo soy de Monclova y yo me vine a estudiar aquí a Monterrey, obviamente, porque mis hermanas, mis hermanas mayores se vinieron a estudiar acá. Pero yo desde que estaba en Monclova, cuando estaba en preparatoria, participé en un programa de videos que me habían invitado unos amigos que eran de la Ciudad de México, obviamente, pues, que era más amor al arte, ¿no? O sea, cuando dices, quiero salir de la tele, pues, bueno, se dio la oportunidad. Y ya estando aquí en Monterrey, se me dio la oportunidad por Héctor Cisneros, que Diosito lo tenga su Santa Gloria, él fue el que me dijo, oye, sabes que estoy haciendo un casting en TV Nuevo León para programa de videos. Pues, bueno, voy. Oye, pues, voy y al casting y quedé, 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 quedé. Mi productora era Vicky Faz, que también Diosito me la tenga su Santa Gloria. Estuve ahí seis meses, estamos hablando ya por febrero de 1990. Entonces, yo estudiaba, trabajaba y, o sea, barría, trapeaba y sacudía, casi creo, ¿no? Entonces, pues, hacía lo que cualquier foránea, ¿no? O sea, tener que mantenerle el DEPA, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues, para mí era muy importante a mis 18 años, 19, 20, oye, pues, ya estoy teniendo trabajo, ya estoy trabajando y aparte estoy estudiando. Seis meses después de TV Nuevo León, que por eso hay, por ahí tengo mis videos, pero son en beta y en VHS, entonces se ven así como que las rayitas, ¿no? Pues, es que antes no existía la digitalización, chicos. Entonces, pero ahí tengo los videos. Me surge la oportunidad de trabajar en radio, en Estéreo 7 con la familia Hinojosa Margaín, una empresa con la cual yo trabajé hasta que se vendió a Grupo Imagen. Me permitió también, pues, obviamente estudiar y trabajar, porque yo primero estuve en la uni, después me cambié a la UDEM, donde era becaria, y ya por diferentes circunstancias ya no pude seguir estudiando la UDEM, y fue donde caigo en la UR. Y yo feliz de la vida, porque en la mañana podía trabajar, en la tarde estudiar, y en la noche ya iba la UR. Entonces, para mí, anillo al dedo. Fue lo mejor que me pudo haber pasado en el mundo mundial. Ya me graduó de la E, continuó mi carrera como medios de comunicación. Sí, mucha gente me va a decir, como lo dije en un principio, oye, pues, eres administradora de empresas, no sé, eres de comunicación. Y yo, yo considero que toda mi carrera, lo que yo estudié en la E, se compagina a la perfección con lo que estoy ejerciendo ahorita, que son medios de comunicación. Y aparte, pues, otro, vaya, otra rama que tomé, que ya más adelantito lo voy a comentar. Pero ya estuve 10 años en Estéreo 7, estuve un año sabático, después me cayó la oportunidad de TV Azteca en Monclova. Se abrió un canal de TV Azteca y fui conductora de noticieros. Se termina el proyecto. Me voy, me cae la oportunidad de ser reportera en Univision. Me voy seis meses a Dallas, a la estación KVN, que era el canal 23 allá en Univision en Dallas. Y vaya, tuve la suerte, ahora sí que me cayó del cielo, de cubrir muchas, muchas noticias. Fue cuando empezó la guerra contra Irak, cayó el asbordador Columbia en febrero del 2003. A mí me tocó cubrirlo. Fueron muchas cosas que yo viví en Estados Unidos. Bendito Dios, le agradezco que me dio la oportunidad. Estuve seis meses, regreso a Monterrey, regreso a TV Nuevo León también como conductora de noticias de los espacios informativos. Y en el 2005 es cuando ya ingresó a las filas de Multimedios Televisión en Telediario, empezando con Mario Gámez, después Carlos Úñiga, después José Becerra. Estuve durante Teredero Matutino durante 13 años y obviamente desde Milenio he estado desde el día uno. Y actualmente estoy en fines de semana. El Milenio para la gente que quiera amanecer tempranito, sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana. Ahí los espero. Entonces, no sé si con este breve resumen estoy bien, Gaby, o le pongo un poquito más de sal. Sí, está bien, está bien. Lo que tú nos quieras compartir, digo, la verdad es que vamos a ir haciendo algunas preguntas. Y si me permites, pues ahora la misma pregunta se la paso a Patti para que nos cuente también cómo iniciaste, Patti, cómo se dio todo esto. Muchas gracias, Claudia, por compartir. Padrísima la experiencia, Clau. Qué padre, como foránea. Ya me imagino todo lo que tuviste que hacer para estar pues en todas partes y bueno, solita aquí. Qué padre que pudiste estudiar y que la UR vino a ser esta maravilla que esperabas. Bueno, pues yo estudié en la Facultad de Comunicación. Fui de las primeras generaciones porque yo me gradué en 1983. No hagan cuentas. Realmente sí, fue algo pues muy padre porque estaba apenas empezando esta carrera. Fuimos de las primeras generaciones. Tuve muchos compañeros igual de loquitos que yo y abrazábamos con mucho gusto esta idea de los medios. Mis compañeros con los que luego hice teatro y bueno, pues algunas cosas también de proyectos de trabajo. Fueron Adal Ramones, Renan Moreno, pues mucha gente de los medios incluso. O sea, fuimos una generación bastante activa. Pues Godínez estaba un poquito más arriba, Maico, mucha, mucha gente. Edgardo Reséndez, que fue años, pues digo, colaborador, trabajador en el periodo del norte, periodista. Bueno, o sea, hacía tantas cosas. Acaba de fallecer nuestro querido Edgardo. Hicimos teatro y bueno, Adal Ramones, por supuesto, era inquieto y loquito igual que toda la vida. Entonces, fuimos compañeros. Tuve muchos compañeros con los que disfruté muchísimo estar en la UR y ser parte de la Facultad de Comunicación. Fue algo muy padre. Tuve maestros maravillosos como el padre Vega, Luis Martín, que fue mi maestro de literatura. Imagínense nada más. Bueno, o sea, era una cosa maravillosa. Alfredo Penilla. Bueno, mucha gente que nos dio clases y que eran maestros que trabajaban en los medios, en la cultura, que eran personalidades de aquel entonces de los medios de comunicación. Uno de los maestros que tuve fue editor de noticias ahí en multimedios, José de la Luz Lozano, años que fue. Sí, no, bueno. O sea, él fue jefe de María Julia. Fue, o sea, una figura y fue nuestro maestro. Bueno, mucha, mucha gente que de gran valor, que nos dio clases. Y bueno, pues comencé haciendo mi servicio social. Yo hice mi servicio social con un intercambio. La UR con el tecnológico de Monterrey. Entonces, se intercambiaban alumnos y nos íbamos algunos alumnos al TEC y del TEC a la UR a laboratorios que teníamos. En ese entonces, es cierto, no había tanta situación de computadoras. Apenas empezaban con los sistemas COBOL y todo. Pero había laboratorios de televisión y estudios de radio y de televisión. Pero en la prepa del TEC, en la Eugenio Garzasada, había una estación de radio experimental en donde grababan, pues, programas que los pasaban en algunas estaciones de radio. Entonces, yo me fui a hacer prácticas como parte de mi servicio social a la prepa Eugenio Garzasada y del tecnológico. Y bueno, siendo estudiante, pues, como de sexto o séptimo tetra en la UR. Y pues, ahí fue la oportunidad de la vida. Porque en alguna ocasión faltó Lupita Treviño, una gran actriz que conocemos muy bien. Entonces, falta ella. Y yo hacía la corrección de estilo de los guiones de los locutores. Pero estoy hablando de Mirna Coraleos, Silvia García Garza, Lupita Treviño. O sea, eran figurones de la locución. Y bueno, Silvia García Garza, lo último que hizo fue la obra nacional. O sea, y Mirna Cora, bueno, pues, actriz. Y bueno, Lupita, por supuesto, cuántas obras de teatro. Hicimos juntas teatro también. Nuestra Natacha de Alejandro Casona, dirigida por Hernán Galindo. Hicimos esa obra de teatro. Y bueno, el caso es que falta Lupita Treviño y me dicen que si yo me quiero quedar para hacer el programa. Y yo, pues, dije, pues, sí, claro que sí. Y luego me quedo con el programa porque al cliente le gustó, pues, como lo hice. Y pues, Lupita dijo, no, hombre, pues, que lo haga la niña, hombre, pues, total, que tiene. Pues, yo te hago estas cosas y le dije, Lupita, pues, yo la verdad no quiero. No, 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 no. Tú dale. Si el cliente está pidiéndolo aquí, la verdad, o sea, pues, no pasa nada. Y me quedé con un programa que patrocinaba cervecería, ni más ni menos. Entonces, pues, dije yo, esto de la patrocinada y de la situación de la publicidad, como que me gusta, me gusta. Y la primera estación de radio que escuchó mi voz fue 106.9 Estereoclásica. Estereoclásica. Porque ahí se pasaron los programas que eran de solistas universales. Era jazz. Y eran clásicos de ese entonces. Porque antes Estereoclásic verdaderamente era de música clásica. No de rolitas como las de ahora, que están padrísimas, ¿verdad? Son de nuestros tiempos y maravillosa programación de clásico. Pero antes las clásicas eran clásicas. Eran clásicas, pues, como más modernitas, digamos, un poquito más. Cazuya Sakai en jazz, o sea, Jean-Pierre Rampas, suites para rapiano, o sea, cosas así. Entonces, pues, fueron de las primeras oportunidades que tuve. Y la verdad, lo supe aprovechar muy bien. Después me fui de ahí, terminé mi carrera. Y casi recién graduada, fui a buscar una oportunidad con el esposo de una querida amiga, Pepe Granados, que es esposo de Ortiz. Entonces, él trabajaba como operador en MBS Radio, en el edificio latino. Y entonces, pues, o sea, vente para acá. Y empecé a hacer los 10 de Globo, la redacción de los 10 de Globo, con Pablo Carranza. Y me fui metiendo, hacía noticias, imagínense, noticias. Yo que, o sea, para nada las noticias, la verdad. Mis respetos a Claudia y a los noticieristas. Pero yo no, no soy buena para las noticias porque, pues, no, o sea, tengo un estilo no tan serio, digamos. Entonces, pues, digo, tuve que trabajar y hacerlo porque además me gustaba. Hice noticieros en alguna ocasión y aprendí mucho de las noticias. De ahí me quedé haciendo cosas que después me llevaron a lo que verdaderamente me gustaba porque empecé como productora. Yo empecé redactando textos, que era lo que venía haciendo desde mi servicio social, redactando textos y haciendo copy de programas y después producción. Pero, pues, lo que yo quería era salir al aire y en alguna ocasión le presentamos un proyecto a la gente de, en ese entonces, de FM Globo y Estéreo Rey. Y me quedé en una estación en Estéreo Rey haciendo cosas para un programa de radio. Y el primer programa de radio que tuve fue para Viajes Bojorques con el señor Gabriel Bojorques, que es el dueño de Magnichartes, para quien grabo desde hace casi 30 años. Entonces, este, bueno, pues, lo demás ya es historia, ¿verdad? Hicimos muchas cosas. Hice un noticiero para la región citrícola ya cuando estuve en Televisa con el licenciado Horacio Alvarado Ortiz, de quien aprendí muchísimo, pero muchísimo. Hice cosas que, bueno, me gustó probar. Me di la oportunidad después en alguna ocasión cuando trabajé en Radio Centro, porque ahí mismo estaba en el edificio latino, de estar en la primera estación que hizo Constantino de Tárnava, que, pues, aquí estaba. Entonces, yo dije, la XCH, yo tengo que estar en esa estación. Dije, aunque sea tocando el xilófono o algo, no sé, de distancia. Pero el noticiero entra, era a las 6 de la mañana y yo tenía que estar ahí cuando menos 10 para las 6. Pues, sí, duré como 5 días. No, no, es que de verdad lo mío, lo mío no es levantarme temprano a hacer noticias. Entonces, pero bueno, me di el lujo de estar en esa estación. Me quedé realmente en Estereo Vida, que ahora es Planeta, o no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alfa 104.5. Planeta 104.5. Y, pues, esa estación es de Radio México, de Grupo Radio México. Después, antes estuve en Radio Alegría, en FM Globo Radio Alegría. Y luego, pues, sí, en Grupo Radio México. Y, pues, he estado también en Multimedios. Estuve trabajando con Ramiro Garza. Estuve haciendo cosas para Operación Cupido. Entrevistando artistas. José José, Vicky Care, Manuel Mijares. Los inicios de todos ellos. O, bueno, de Mijares, cuando menos. O sea, mucha gente. José José, pues, o sea, me mandaba postales de sus llenos que tenía en el Madison Square Garden, en Puerto Rico, en Nueva York. O sea, su manager, su role manager, Mario Discoa, era muy amiguito mío. Y después yo tuve ya cosas en los programas de radio, Armando Manzanero. Bueno, o sea, gente que conocí que de verdad eran, pues, artistas, pedazos de artistas, ¿no? Entonces, sí, aprendí mucho, disfruté muchísimo. Y, pues, me dio mucho por combinar lo comercial. Me metí a trabajar a una agencia de publicidad que fueron de las primeras agencias que hubo aquí en Monterrey. Y fíjense el equipo, Adal Ramones, Monserrat Oliver y yo. Imagínense. Entonces, estábamos trabajando los tres en visión publicidad de Adriano Ochoa, que estaba en San Pedro. Y, pues, teníamos buenas cuentas. Y ahí empecé a grabar algunas maquetas para Oxxo. Entonces, la gente de Soriana escuchó lo que yo hacía y dijeron, no, queremos que nos grabe ella, que hizo estas maquetas, porque una persona de Oxxo se había cambiado a Soriana. Entonces, ahí empecé haciendo cosas para Soriana con Dagoberto Morales, que fue quien me dio mi primera oportunidad. Hace 37 años, en mayo voy a cumplir 37 años como directora de Soriana. Entonces, pues, bueno, ya les digo, todo lo que he hecho es, pues, de mucho aprendizaje. Ha sido ver también una empresa maravillosa como Soriana crecer. Yo estuve en la implementación del código de barras, que fue la primera empresa, bueno, de mercaderías que hizo esto con sus productos. Hacían concursos las chicas de caja para pasar los productos y para pasar los códigos de barras así rápido, rápido. O sea, y bueno, pues, sí, fue en Ciudad Juárez, Chihuahua, que fuimos a hacer esa capacitación para las chicas. Y bueno, yo iba a capacitar a las muchachas de, de voceo, ¿no? Entonces, este, pero la verdad, ahí siempre tienen mucha rotación, un rollazo, ¿no? ¿Sí me escucho, Gaby? Sí, 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 ¿me escuchas? Oye, Pati, capacitación para las de voceo. Por favor, departamento de frutería, pasar al departamento, a la fila 5. Oye, y fíjate, ahorita que estás diciendo de todo lo de la locución, Pati, pues, nos conocimos en el estudio de Alejandro, ¿verdad? De Alejandro Sánchez Harrell, en Opidi. En Opidi o ya acá por San Jerónimo. No, se me hace que, bueno, no sé. Bueno, a Alex Sánchez Harrell, este, la, el primer recibo de honorario, se lo di yo. Y él era mi genio. Oye, no, es que a mí también me hablaba, digo, yo cuando estuve en el 07 y 10 años, también fui voz para, híjole, pero es que voy a decir marcas que ya no están, amiga, y las tuyas sí, sí, capaz de que fui la mala suerte, caray. Pero, por ejemplo, para Aerolitoral. Aerolitoral. Aerolitoral para las Antorchas, ¿te acuerdas también? Sí, al restaurante. Pastelerías Monterrey también, entonces. Pero no, Pati siempre ha sido una figura y es un nombre de, en cuanto a voz comercial y publicitaria, que me respeto, la mera verdad. Eres una grande amiga. Gracias, Claudia. Fíjate que tú y yo coincidimos, entonces, cuando yo entré con el proyecto de revista Imagen a Imagen. Entonces, y tú salías, pues, o sea, por la venta de Estéreo 7, de los Hinojos Amargainas. Y empezamos ahí haciendo, en esa casona de ahí de Obispado. Bueno, por ahí, por Belisar, ¿verdad? Este, el programa. Ahí va. José Benítez, 2440, en la Colonia Obispado. Exacto. La estación más alta en Monterrey. Oye. Una voz icónica, ahorita. Qué padrísimo. Sí, pues, ya son muchos años, te digo, han sido muchas cosas. Y, bueno, pues, igual, Gaby, ¿qué más preguntas tienes para no seguir con la historia? Sí, porque es no que nos vas a agarrar en el chal, amiga, y no lo vamos a soltar, ¿eh? Es la idea, es la idea de estas sesiones. La verdad es que es una plática, como les dije al inicio, es una plática de un café, una tarde de café. Entonces, pues, ustedes, digo, salvo que tenemos una hora solamente, pero eso es todo. No, pues, de aquí les seguimos. Ya llevamos media, chicas. Ya llevamos media, luego les seguimos, si quieren, nos vamos a un cafecito y yo a platicar. Pero la verdad es que creo que está muy interesante todo lo que nos están comentando, porque, pues, también nos damos una idea de, pues, lo que vivieron, obviamente, de cómo iniciaron, de lo que hicieron, cómo es que lograron, cómo entraron a los medios. Y yo creo que, pues, dentro de tantas historias, pues, hay anécdotas y hay aprendizajes que las marcaron de alguna manera. O sea, ¿tienen así en la mente algo, sobre todo, que les haya dejado ese aprendizaje que dijeran, no sabes qué, esto cambió mi vida a partir de que sucedió? No sé, Claudia, mira, Claudia levantó la mano. A ver, adelante, señorita Claudia. Gracias, maestra. No, mira, a mí me pasó porque cuando me voy a una división, obviamente, hay una capacitación previa, no te dicen, bueno, vas a estar una semana, 15 días en capacitación, etcétera. Yo cuando me fui allá, estamos hablando del 2003, yo no sé si ahorita siguen las mismas condiciones, pero, pues, ellos te apoyaban con dónde vivir durante cierto tiempo. Ya después tú andas buscando dónde vivir, tu depa, etcétera. Pues, ¿dónde crees que el día en que yo decido salirme del hospedaje para ya mudarme a un departamento? Fue cuando tronó a Colombia. Sin teléfono, sin celular, no había celulares en esos tiempos. Y si había, pues, era, olvídate de que eras súper rico millonario y guau. Y total, pues, yo tranquilamente, sí, escuché el estruendo, pero, pues, igual cuando escuchas el motor de un avión, dije, ah, pues, ha de ser un avión acá en el Dallas-Fort Worth, no pasa nada, o en el low field, o nada. Ya me cambio el edificio y en la noche va a buscarme un amigo, porque gracias a él, a Filiberto Pérez, él fue el que me consiguió, digamos, que yo hiciera el casting allá en una televisión. De esos que te dicen, oye, están buscando gente. Pues, aquí te mando mi casting, pero dices, pati, Gaby, o sea, madre, sí, cuando voy a, cuando voy a quedar, pues, sí, me hablaron. Y me cambio el mismo edificio de Departamento y me dice, Fili, oye, te están buscando de Univision. Y yo, ah, caray, este, pues, es que me acabo de mudar, Fili, pero déjame, me lanzo luego, luego a las instalaciones en Bryan Street, 2323 Bryan Street en Dallas, Texas. Yo no estaba enterada de que había tronado el Colombia, porque, digo, yo me estaba mudando en ese día. Este, ya llegamos, bueno, ya llego, y obviamente la junta con todos los reporteros, camarógrafos, o sea, todos noticias, no, pues, sí, que, pues, explotó el Colombia, cuando estaba ingresando a la tierra, bla, 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 la mayor parte del Colombia cayó en Acodoches. Entonces, y la cosa es que el día de mañana, pues, vamos a mandar a alguien, a un reportero, a un camarógrafo, desde muy temprana hora. Y yo así, parada atrás, o sea, en la sala de noticias, ¿no?, parada atrás de que, híjole, ¿a quién van a escoger? No, no van a escoger a la nueva. No, no, no. ¿Cómo? O sea, aquí tengo a Rodolfo Sánchez, a Popo, tanta experiencia en Televisa y en Multimedios, y él ya estaba ahí, éramos compañeros de escritorio, a Alexis Brito, muchos reporteros con mucha experiencia. Vamos a escoger a... Claudia, tú vas mañana. Yo, a cubrir la explosión del Colombia, pues, sí, le entro, o sea, no me rajo, yo voy y le entro. Y así fue que le dimos cobertura al Colombia durante tres semanas, porque dije, bueno, la primera capaz, a la primera de cambio, si el primer día me van a... Órale, vámonos, gracias por participar. Algo tuve que haber hecho bien, la mera verdad, que me siguieron mandando a Nacodoches, o a lo mejor era la que aguantaba de estar a las tres y media de la mañana en instalaciones de mi visión para agarrar camino para Nacodoches, que es a dos horas, y estar ahí reporteando y llegar a las 10, 11, o sea, yo llegaba al depa a las 11, 12 de la noche para las tres y media, cuatro de la mañana, estar otra vez a las instalaciones para agarrar la unidad y vámonos. Yo creo que esa experiencia de... No sé si darle gracias a Dios al universo, porque fallecieron personas, fallecieron personas en esa tragedia. Bueno, ahí tengo los videos de los asientos, donde venían los astronautas, de la implosión que hubo, entrevistas con las personas que hacían el peinado de todas las áreas, el dolor, el sufrimiento que se vivió en Estados Unidos por una tragedia tan grande, pero creo que para mí fue mi... Vaya, o sea, ¿de qué estás hecha, Claudia? ¿Jalas o te enclochas? Jalo. ¿Fue la prueba de fuego? Sí, fue la prueba de fuego. Y di lo mejor de mí, y aprendí mucho en esa experiencia, jamás, 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 jamás me había tocado hacer un reportaje de esa magnitud, y yo creo que la explosión del Colombia, que fue el primero de febrero del 2003, no solamente marcó mi carrera, sino marcó a mí personalmente. Y, pues, tú y yo convivimos, Gaby. Y la mera verdad, ver el mundo del reportaje, está en la zona cero, por así decirlo, fue una gran oportunidad para mí, un gran aprendizaje, no solamente profesionalmente hablando, sino personalmente hablando. Entonces, pues, ahí dejo mi caso, comentarios, sugerencias, micrófonos al video. Muchas gracias, Claudia, vaya, qué experiencia y justo estas cosas que los marcan a uno, ¿no? Digo, en tu caso, pues, obviamente, esta nota tan importante y tan impactante, yo creo que a lo mejor si no estuvieras hecha para estar en los medios, esto a lo mejor hubiera podido cambiar tu percepción y tu opinión y decir, ¿sabes qué? Mejor me dedico a otra cosa. Y, pues, no, pues, fue lo que, de cierta manera, pues, también te, como bien dices, ¿no? Te dijo de que estás hecha y aquí estás y aquí sigues. Y qué bueno, nos da mucho gusto. Gracias. Lo mismo para Patti. Patti, no sé si tú seguramente también tienes alguna experiencia que también te marcó, o te definió, o ya te hizo saber que sí, que en lo que estás, era lo tuyo. Es lo tuyo. Híjole, pues, mira, la verdad han sido muchas experiencias las que he tenido. No creo que así como una que diga yo aquí es lo que definió lo que soy. O sea, tan radicalmente no, no, no me tocó. Pero sí han sido muchas cositas que fueron muy agradables vivir, muchos sucesos que tuve y por los que pasé para estar ahora en donde estoy. Pero, bueno, de manera profesional creo que, pues, sí, el hecho de que me buscaran para grabar Soriana, de que me hicieran las pruebas para ser la locutora comercial de Soriana. Y, pues, quedarme con esa cuenta tan icónica para mí que me ha permitido, bueno, comprarme carros, o sea, tener economía, disfrutar muchísimo mi trabajo. Mucha gente me dice, no te aburres grabando comerciales de Soriana. No, todo lo contrario. Siempre hay cosas divertidas en cada sesión. Ahora ya lo grabo desde mi casa. Tengo mi estudio aquí mismo en donde estamos, aquí atrás. Esa puerta es de mi estudio. Sí, es algo que yo puedo hacer desde la pandemia. Estamos, bueno, desde el COVID, habilité y habilitamos, pues, todo para grabar aquí. Pero sí, les digo, básicamente Soriana ha sido para mí, pues, una empresa que me ha acompañado y a la que yo he visto crecer. Comencé a grabar cuando había 11 tiendas. Y ahora, bueno, ya hay una en cada ciudad. O sea, y cotizan en la bolsa. Y es una gran, gran, gran empresa. Conocí a los dueños originales, a don Paco y a don Armando. A sus hijos, Ricardo, Francisco. Bueno, o sea, ya no sé en qué generación van, pero ha sido muy bonito trabajar. Y es muy padre trabajar con el equipo de Soriana. Tengo, les digo, mucha satisfacción porque, pues, sí o sí me conocen y sí o sí me han escuchado. Mi voz ha viajado más que yo. He trabajado y muy contenta muchos años con Soriana. Pero también el haber trabajado muchos años en Televisa Monterrey también. En redacción de textos estuve en el área de producción, de programación, con Mario Bel Díaz, con quien trabajo todavía algunas cosas. Precisamente de Magni Charters, que es otra de las cuentas que tengo desde hace muchos años. Y, pues, conocer a José Marroquín, a Pipo, desde tan cerquita. Fui coordinadora de producción del programa de Perla Cecilia Ayala, de Regio Musical. Y hacíamos videos con artistas. Y cuando Pepe Ponce le produjo el disco a Pipo de las canciones, los dos o tres cassettes, en ese entonces no eran discos, las canciones de Pipo. Y que Perla le dijo, vamos a hacerlos, Pepe. Vamos a hacerlos como para videoclips. Sí, o sea, era lo que se hacía en Regio Musical. Y fuimos a todos los lugares. Ahora veo a los niños que participaron en esas grabaciones. Y, Dios mío, pues ya están hechos unos señores, ¿no? O sea, ya tienen hijos y todo. Pero estuvimos muy padres haciendo esos videos en el Planetario Alfa, en muchas locaciones, con el profesor Pilocho, con Nicola, con, este, bueno, pues los payasitos de ese entonces, San Cudín. Nos fuimos a una discoteca en el Centrito Valle. Le digo al Planetario, fuimos también a un kinder de una amiga mía, este, Berta, que fue la maestra, este, que era esposa de Poncho Saldaña. Y en ese entonces, este, tenía un jardín de niños, el Cristóbal Colón, ahí por Cumbres, creo que todavía está. Y ahí hicimos, este, el de la escuelita. No, bueno, o sea, hicimos muchas cosas. Y conocer a Pipo y su manera de trabajar, a Pepe Marroquín, no, maravilloso. Gente como Juan Ramón, gente como, pues, Don Chucho, Mario Valle, Humberto Romo, yo aprendí de los, de las figuras, o sea, la verdad, o sea, yo redactaba textos para que ellos los grabaran. Y les pedía, oye, Don Chucho, hay manera de que hoy, ¿a qué horas quieres que los haga? No, pues, o sea, ¿a qué horas quieres? Dime, ¿a qué horas quieres que esté ahí? No, pues, cuando termine, codazos. Bueno, espérame, ahí voy. Y me grababan, pues, a ver, ¿qué me vas a dirigir? Y yo, imagínate, yo dirigir, o sea, yo tenía, o sea, la edad de una chava, o sea, 20, 21, 22 años tendría. ¿Cómo dirigir yo a Don Chucho? ¿Cómo? A Mario Agredano, que era también, era de su carácter, Mario Agredano. Y, bueno, muchos locutores de ese entonces. Y les aprendí a hacer muchas cosas. El que era más agradable y más, pues, o sea, digamos, este, más gente, más tratable, era el licenciado Horacio. Él siempre me quiso mucho, Horacio Alvarado, y él aprendí muchísimo. Y después invité yo a Lalo Alvarado y Inési a hacer comerciales de Soriana. Y muchos años estuvimos juntos como pareja haciendo comerciales. Mi tocayito, querido, Lalo Alvarado y yo. Somos muy amigos y nos decimos tocayos por el apellido, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, eres algo de los Alvarado. Pues, sí, muy amiga de ellos. Y, bueno, sí, eso es lo que más he disfrutado, te digo, de aprender de grandes, de grandes, de grandes figuras. O sea, empecé trabajando muy joven, pero sí aprendí de gente en radio, en televisión. O sea, en radio, pues, de Ken Smith, o sea, gente, Pablo Carranza en ese entonces. O sea, Pepe Granados, que fue de mis primeros operadores. Panchito Torres, pues, que fue también mi jefe en MBS y es mi gran amigo. Bueno, o sea, mucha, mucha gente. Y, pues, estar también haciendo cosas ya por mi cuenta, decidiendo hacer producciones. Ahora, pues, tengo yo mis horarios y me manejo. Y, bueno, grabo, pues, sí, para muchos clientes, para los que les presto voz. Y, pues, sigo muy contenta, te digo, buscando siempre cosas que hacer, como si no tuviera con lo que ya hago. Pero, sí, disfruto muchísimo mi trabajo. Lo amo, lo disfruto. Y, bueno, de manera personal, pues, por supuesto, el hecho, algo que me marcó es el hecho de casarme con un hombre maravilloso, de ser mamá también, de un niñote de ahora de 20 años. Y, pues, nada, o sea, te digo, siempre buscando hacer muchas, muchas cosas, ¿verdad? Padre. Qué padre, Pati. Muchas gracias por compartirnos también tu experiencia. Y, pues, lo padre también es eso, ¿no? Conocer cómo se viven desde diferente manera. También desde diferentes, iniciaron en diferentes medios, siguen en diferentes medios. Y cómo esto ha cambiado, cómo han iniciado. Y cómo, sobre todo, a mí lo que me entusiasma es cómo lo siguen disfrutando, ¿verdad? O sea, comentábamos antes, comentábamos fuera del aire, que, bueno, no es secreto de nadie que los medios de comunicación, pues, es un ambiente. Pues, ya lo decías, Claudia, tú también, de los horarios. Ya lo decías, Pati, que te tocaba luego levantarte a las 5 de la mañana, no sé. O sea, sí, son trabajos de que no es el típico que trabajo lunes a viernes y descansas hoy domingo, ¿no? Sí, sí, es un trabajo muy demandante. Pero también creo que es un trabajo muy, muy bonito, muy padre. Bueno, la verdad es que se disfruta, ¿no? Pues, me imagino que, obviamente, ustedes lo disfrutan porque siguen en ello y siguen buscando hacer cada vez más cosas. Y que, bueno, me da mucho gusto. Ahora yo quisiera ver, con base a todas estas experiencias, a todas sus vivencias, imaginen que este video llegue a algún chico o estudiante que tenga inquietud de ingresar a los medios de comunicación o tenga inquietud de ingresar a la publicidad, al radio, Pati, a la tele, Claudia. O sea, digo, sabemos que los tiempos, obviamente, han cambiado muchas cosas en los medios, pero ustedes, ¿cómo ven ahora las oportunidades? Sí lo podemos generalizar en los chicos, o sea, estudiantes en general. No sé si hay alguna particularidad. Ustedes, como mujeres, si se vive diferente o lo vivieron diferente a sus compañeros. No sé, aquí, ¿quién quiere iniciar con esta pregunta? Yo, yo, yo. Tú, va, va, Claudia. Sí, la me echas da para ti. Me voy rápido, me voy rápido. Mira, yo siempre he sido muy bendecida, gracias a Dios, de tener trabajo tras trabajo tras trabajo. Te digo, Teo, Nuevo León, Estéreo 7, TV Azteca Monclova, Estéreo 7, Univision, Best FM, antes de que fuera la mejor, y después Multimedios, desde el 2005 en adelante, hasta la fecha. Yo sé lo que le diré a los chavos ahorita es, chavos estudien, trabajen y hagan buena estructura. Porque ahorita cualquiera con un celular se hace viral. Pero es bien importante lo que transmitimos. Cualquiera puede transmitir sonceras. Transmitir contenidos de calidad. Eso es lo que importa. Algo que a mí, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, Gaby, a ti que nos estás viendo, que me haga bien, que sea de construcción, ¡uf! Brutal. Porque para destrozar a la gente, todos estamos buenos. Y para eso no necesitamos ser, vaya, una personalidad en el Twitter o en el Instagram, etcétera, un influencer. Si lo vas a hacer, porque ya ahorita las redes sociales son la ley. ¿Sí? Piensa bien quién va a ver tu contenido. Piensa bien, y a lo mejor me voy a escuchar muy viejita, pero yo siempre he dicho, si mis papás me ven en la tele, si mi familia, mi esposo, mis hijos, mi perro, mi gato, etc., quiero que se sientan orgullosos de mí y no que yo sea un trending topic por algún ridículo que hice o por algo que dije para afectar, difamar a alguien, nada más para ganar fama. Eso no se vale. Hay que hacer el bien trabajo y con dignidad. Muchas gracias, Claudia. Muy buen mensaje. Y, Patti, ¿tú qué consejo darías? Sí, sí, pues por el mismo tenor, más o menos, porque no sé cuánto tiempo quieran durar haciendo eso los chicos que ahora, pues, digo, a veces hasta sin estudios le dan la patada a la lata y ya, ¿no? Entonces, digo, no se les quita el mérito porque son los nuevos medios, pero realmente a veces sí los contenidos son terribles. O como dice Claudita, o sea, no dan como que mucha carnita, o sea, ¿qué más traes en el morral, no? Entonces, ese consejo está muy padre, lo que da Claudia. O sea, sí, la preparación, a mayor preparación, mejores oportunidades. Por eso, si están estudiando una carrera, que disfruten, pues, lo que hagan. Yo creo que eso es básico. El hecho de tener un trabajo y que no lo consideren trabajo, solo por el hecho nada más de levantarse temprano, eso sí. Ay, cómo estoy dormilona, ¿verdad? Me encanta dormir. Yo me levantaba a las tres y media, amiga. Ya, ya. No, amiga, yo eso de levantarme los fines de semana como tú a las, no sé qué, de la mañana para estar al aire a las siete, me da el ataque. No, no, no. Yo entro a las diez de la mañana y apenas llego. No, no, no. Disfruten mucho lo que hacen. Yo ese es el consejo que les daría a los chavos. Disfruten lo que hacen, háganlo con muchas ganas y prepárense, sí, les digo, a mayor preparación, mejores oportunidades. A mí me ha pasado así. Siempre he tenido la inquietud de seguir estudiando cosas que tienen que ver con mi carrera. O sea, yo no me quedé. Si no, no estuviera, no sobreviviría a lo que estoy haciendo ahorita. O sea, imagínense en mis tiempos de estudiante. ¿Qué? ¿Quién iba a pensar que traigo un celular súper de mejor tecnología a manejar? Bueno, a veces mis amigas me dicen, dime cómo le hiciste para no sé qué. Porque, bueno, o sea, o hijos de mis amigas. Ay, tía, ¿cómo quedó? Pues sí, yo manejo un estudio de grabación. O sea, realmente soy una persona tecnológica y mucha gente de mi edad dice, en mis tiempos, yo. ¿Cómo que en tus tiempos? Tus tiempos son ahorita. O sea, yo soy una mujer actual, a pesar de que tengo, pues, o sea, la edad que tengo, ¿no? Pero a mí me gusta sentirme de mi tiempo. ¿Por qué es este? Yo soy de ahorita. Porque el pasado ya no existe. Pasado pisado. Y el futuro, pues, todavía no está. No lo tenemos seguro, ¿no? Entonces, realmente, pues, que tengan esa conciencia los chavos. Que sean, pues, propositivos, que tengan diversión siempre, que hagan cosas que les hagan feliz, que propongan cosas que, pues, sí. O sea, que si hacen una carrera, tengan, pues, sí, la conciencia de hacer el bien a las personas. Y si se dedican a la publicidad, está padrísimo. Ojalá no tengamos mucho rato en esto de los medios. Ya tengo muchos años, 37 años grabando Soriana, 30 con Magni Charters, 28 con Pastelería, Leti, Pinturas Verel. Bueno, ahí voy. Y, bueno, también haciendo muchas cosas. Y radio, cabina, que para mí es maravilloso y lo disfruto muchísimo. Estar trabajando al aire en radio también es un hobby hermoso. Es un hobby maravilloso. Y un compartir con la gente que nos sigue, que es muy bonito. Sí. Muchas gracias, Pati. Qué padre todo esto, lo que nos han podido compartir. Y yo creo que si nos dejamos, nos podemos llevar más tiempo, ¿verdad?, de la sesión. Si no, esto puede ir para largo. Y la verdad es que yo creo que hablo por parte también de quienes nos están escuchando. Lamentablemente por aquí hubo un detalle en el chat y me están comentando que no están teniendo acceso al chat. Pero no se preocupen. Esta sesión se va a quedar grabada. Y si hay alguna pregunta o comentario para nuestras invitadas, aquí ahorita es donde les voy a pedir si nos dan algún dato de contacto o algo donde la gente siquiera ya acercarse con ustedes y preguntar algo en específico, pues que les den sus redes sociales, que les den, no sé, algún correo donde la gente pueda comunicarse con ustedes para sí tener este contacto. Que, bueno, ahorita por este detalle técnico no pudimos tener, pero, bueno, por ahí la charla se va a quedar grabada. Así es que antes de cualquier cosa, pues vuelvo a pasarle los micrófonos contigo, Claudia, para que nos des tu dato de contacto, donde la gente puede localizar. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gaby, si me permites agregar un poco, vaya, a partir de, a parte de los medios de comunicación, perdón, de hace dos años, tú sabes que medios de comunicación y noticieros nos dedicamos a ayudar a la gente, ¿no? Claro. Bueno, desde hace dos años, también soy asesora de seguros. Gol, sí. No, es que en serio, desde que empecé dije, ay, ¿por qué no hice esto desde hace 20 años? ¿Por qué no planeé mi futuro? Etcétera, etcétera, etcétera. Pueden buscarme como quieran, pueden ser en mis redes sociales como Persona de Televisión, en Twitter me encuentran como CladoValleMM, en Instagram, no, CladoValleTV, CladoValleMM o CladoValleTV, cualquiera de las dos, también en Facebook y en Instagram. Y también, les digo, estoy en el mundo de los seguros. Pati, ¿ya tienes seguro? Y la otra luego, luego. ¡Gancho! No, no, pero aquí la cosa es estar bien, estar comunicados, estar protegidos. Y sobre todo, si tienen alguna duda en base a mi experiencia en medios de comunicación, soy lae, lo repito, con mucho orgullo. Soy jaguar, soy UR. Y me encanta mi carrera y me encantan los diferentes ámbitos en los cuales puedo aplicar mi carrera. Entonces, recuerden, CladoValleMM, CladoValleTV o Televisión, como ustedes quieran buscarme, con todo gusto, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Clado. Voy a aprovechar, ahorita que dijiste, soy ex-OR, soy UR, ¿verdad? Porque sí, fíjate, justo eso, una preguntita extra antes de irnos a los medios, a los medios de contacto de Pati también es, y también va la pregunta para ti, Pati, ahorita que te pasa el micro, es, ¿cómo, a pesar de que, bueno, eres lae y estás en los medios de comunicación, o sea, ¿qué herramientas o cómo viviste tu etapa estudiantil que, de cierta manera, te ayudó, te apoyó, que pudieras abrirte espacio o profesionalmente, cómo te ayudó tu formación? Mi formación en lae, y con todo respeto para todos los comunicólogos, es más, yo quería estudiar comunicación, pero pues en esos tiempos... Pati es comunicóloga, ¿eh? Yo sí que es comunicóloga, pero yo creo que ahorita, vaya en el ámbito de las noticias, lo que es administración de empresas nos pone un panorama un poco más abierto de lo que es la economía, la finanza, la contabilidad, bla, bla, o sea, más temas que se ven, que no estoy en tu contra, Pati, no estoy en contra de los comunicólogos, ¡ah, claro! De hecho, ya cuando ya me gradué, yo quería hacer una maestría en marketing, pero ya en ese tiempo, este, ya la situación económica se me dificultó un poquito, ¿no? Porque yo también me quería dedicar a hacer el desarrollo de campañas como tú lo haces, Pati, o sea, y síganle a Pati, en serio, síganla para más consejos, porque lo que es la publicidad deja muy buen dinero, la mera verdad. Pero obviamente con una ética, con un buen diseño, con un profesionalismo como lo hace Pati Alvarado. Entonces, no, hombre, que agradeces, amiga, no, gracias a ti por ser y por estar, en serio. Yo creo que mi ventaja que me ha dado los medios de comunicación, mi carrera de administración de empresas es eso, todas las ramas que manejamos dentro de la carrera. Sí, que siquiera es que no soy un especialista en economía, pero sí sé, en sociales, no soy un especialista, pero sí tengo las nociones, en contabilidad también. Entonces, pues, tengo más de 30 años en medios, entonces. Claro. Tú dime. La experiencia lo avala. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Y ahora voy con Pati. Sí, lo mismo, Pati, tus medios de contacto y también en tus épocas de estudiante, cómo, cómo te funcionó, te, de alguna manera, este, te ayudó el, pues, los estudios a, a estar en, ahora, en este camino en el que ya llevas un buen trayecto. Claro, claro, claro. Por supuesto que sí, la UR siempre fue muy apapachadora con nosotros los estudiantes. Entonces, en mi caso, yo fui becaria de difusión cultural, trabajaba haciendo, pues, cosas para difusión cultural. Imagínense cuál trabajo, o sea, me divertía muchísimo, hacía obras de teatro y hacía cosas que tenían que ver con diseños, folletería, buscaba cosas en, en las enciclopedias. En las enciclopedias, no, bueno, me, me, me consintí, aprendí. En las enciclopedias. Sí, bueno, es que eran las enciclopedias. No había, por supuesto, nada de lo que hay ahorita, de los nuevos medios. Sí, yo con, o sea, de verdad, que yo digo, no, bueno, o sea, todo lo que aprendí fue orgánico, muy orgánico. Los chavos de ahora, yo no sé cómo no son Elon Musk, o sea, no, no, no entiendo, porque yo, si me hubieran soltado con los, con todo lo que quería saber y que hubiera todo lo que hay ahorita, no, agarres, o sea, olvídate. No, sí, realmente fue siempre muy divertido estar en la UR, fue un aprendizaje constante porque, pues, no había cosas como las que hay ahora, pero teníamos muy buenas bases. Tuvimos muy buenos maestros, tuvimos un compañerismo y una complicidad maravillosa entre todos. Nos contábamos nuestros planes. Yo me acuerdo que Edu y Tijerina, el guionista de Cantinflas, amiguísimo de nosotros, nos contaban, no, quiero ir a no sé qué, y quiero ir a hacer, y quiero, o sea, pues, fíjate dónde está ahorita. O sea, realmente hizo muchas cosas y muchos compañeros a los que todavía veo, han tenido vidas maravillosas y, pues, carreras muy bonitas, porque siempre nuestra alma mater querida nos ha dado, pues, nos dio las bases maravillosas, la querida URI, y lo decimos en todas partes. Realmente ha sido muy bonito ser, pues, o haber formado parte de la Universidad de Reggio Montana, esas casonas que tenían ahora y es un campus maravilloso, un campus urbano, pero esas casonas hermosas donde eran casas donde estudiábamos, alrededor estaban los, las, este, digamos, las habitaciones en ese entonces y eran los salones de clases y en medio las fuentes, ¿no? Entonces era bonito. Y también me tocó estar como parte de la UR trabajando, yo trabajé ocho años en la universidad, estuve en el CEDAI de la UR, estuve, pues, en relaciones públicas del campus, platicando con los vecinos para la construcción del campus urbano, y, bueno, pues, había muchas cosas que, que, que eran disfrutables cuando estuve allá en la UR, y, 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 pues, los eventos, o sea, el cambio que tuvimos de UR a UR, entonces, bueno, estuvo padre de todos, que hemos tenido cosas, este, pues, que compartir, pero, pero sí, disfruten mucho, les digo, lo que hagan y, 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 pues, lleven a cabo cosas buenas que hagan felices a los demás, que les den paz, que, que los pongan en, en un buen lugar también como seres humanos. Bueno, sí, Clau, ¿querías comentar algo? Sí, 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 ahí estoy, ¿me escuchan? Es que cerré el micro porque no quería interrumpir, de que, ¡oh, las enciclopedias! Y yo, ¡ay, me escucho! Perdón. Eso es lo que dices, eh, Pati, es muy importante. Trascender. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a dejar? ¿Cómo queremos que nos recuerden de aquí a cinco días, quince? ¿Cuándo nos habíamos ido, Pati? Gaby, ¿qué legado queremos dejar? ¿Cómo queremos que nos recuerden? Eso es súper importante. Como una persona que sube borradas en las redes sociales o como una persona que deja material de calidad. Exactamente, exactamente. Y a propósito de cosas de querer hacer, pues los quiero invitar, si, si es posible, voy a dar un, un taller de locución con Adrián Peña. Este próximo 25 de marzo y 1 de abril nos está invitando, este, pues a dar estas clases, una estación de radio y, pues vamos a estar por ahí, este, haciendo cosas para un grupo de locutores y está algunos espacios abiertos al público. En general, si hay algún alumno o de comunicación o alguien que tenga la inquietud de aprender algo de los micrófonos, de los medios, pues Adrián Peña es una figura, un ícono como locutor. Y es un antipasto, ¿verdad? Con los grandes. Muchos años de experiencia. ¿Y a dónde nos comunicamos, Pati, para ese curso? Ah, caray, bueno, pues les paso datos en mi, en mi, este, en mi Instagram, que puede ser, si me buscan por ahí, inbox, les paso datos, porque les digo el 25 y el día 1 de abril, 25 de marzo y 1 de abril, taller de locución práctica, porque van a ser solamente dos sábados, el 25 de marzo y el 1 de abril, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, con muchas, muchas prácticas, con Adrián Peña y conmigo. Pero sí, yo voy, yo voy. Gracias, Clara, hombre. Estoy como arroba mi Pati Alvarado. Pati, lo escribo con doble T y con Y. Arroba mi Pati Alvarado. Doble T y griega, Pati Alvarado. Arroba mi Pati Alvarado. Así estoy en Instagram y en Twitter. Y en Facebook, pues estoy como Pati Alvarado, figura pública. Pati, les recuerdo, lo escribo con doble T y con Y. Y pues ahí me tienen a sus órdenes. Espero que puedan, pues por ahí escribirme si les interesa saber algo de la locución comercial o de comunicación o de lo que necesiten. Encantadísima de haber estado con ustedes, con Clau, con Gaby, participando en este webinar. Y bueno, con toda la gente que se unió y con quienes estén repitiéndolo o viéndolo en esta ocasión. Muchas gracias por estar haciéndome esta invitación. Gracias, gracias. Pati, quiero que lo digas. En Soriana. Dilo, 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 por favor. Soriana. La de todos los mexicanos. A ver, eso es el eslogan. Bravo, bravo. Todavía me están esperando para grabar cosas. Pero está padrísimo. Eso es lo malo de ser tu propia jefa, que no tienes horario. No sé a qué horas voy a cerrar la cortina hoy. Oye, amiga, yo terminando con los seguros, entonces igual yo de repente acabo las 10, 11 de la noche. Yo sé que, por cierto, si quieren que yo los asesore con algún plan de retiro gasto médico, también me pongo tus órdenes. Pati, Claudio, vaya asesora. Búsquenme en redes sociales, por favor. Perfecto. Oigan, chicas, no, pues ustedes ya van al segundo turno, por lo que veo, porque ya el primero ya se acabó. Este fue un break de una hora y ustedes siguen trabajando, ¿verdad? No, pues miren, que yo la verdad es que, y creo que hablo también por todos los que se conectaron y por los que van a tener oportunidad de reproducir esta charla. Disfruté mucho platicar con ustedes. Siento que estuvo muy padre, muy ameno. Aprendimos también de cómo ustedes vivieron su ingreso a los medios, cómo lo siguen viviendo, pero sobre todo, como decía antes, cómo lo siguen disfrutando y cómo siguen al pie del cañón tantos cambios que ha habido, tantas nuevas generaciones que van y vienen, pero ustedes siguen al pie del cañón con todas las ganas, incluso buscando hacer cosas nuevas como esto que nos están comentando. Así es que, pues felicidades de verdad, felicidades por todo lo que hicieron, lo que están haciendo y lo que viene por hacer. Así es que yo les agradezco mucho que estén con nosotros, que hayan aceptado esta invitación, que dentro de todas sus múltiples ocupaciones se hayan dado esta horita y cachito de estar con nosotros compartiendo. Así es que, pues, sin más felicidades y muchas gracias por todo esto. Algunas últimas palabras que quieran decir, chicas. Yo quiero... Con nosotros, Gaby, te queremos mucho. Gracias, gracias, gracias. Claudita, un placer haber coincidido contigo. Y por último, quiero invitarlos a propósito de cosas nuevas y de planes. Pues ya me metí a hacer un podcast, amigos. ¿Qué creen? Y estoy haciendo un podcast que se llama Magenta y Cian. Estoy con un maestro de desarrollo humano que es Jesús de los Santos. Él es colaborador de mi programa, pero además es una persona que es súper tranquila, zen, todo lindo. Yo soy... ¿Qué onda? ¿Qué? 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 Es así como... El Jan, por eso le pusimos Magenta y Cian, ¿no? O sea, como que son colores que Magenta identifica mucho a la mujer y el cian al hombre, porque es como rosa y celeste, ¿no? Pero son colores que se complementan. Así son los hombres y las mujeres. Así somos. Y son temas muy padres de crecimiento humano. Hoy ya tenemos arriba dos capítulos. Estamos por subir el tercero. Grabamos uno que se llama ¿Qué hay después de la vida? Con una tanatóloga y una angeloterapeuta. Entonces, pues son cosas padres porque son cosas que podemos disfrutar. Se llama Magenta y Cian. Síganos ahí en YouTube y en Spotify para que los escuchen. Ahí está el golecito. Muchas gracias. Y así, bueno, si tienen todas las redes, pídanselas por afuera y haga vibriones. Y pues ella los va a contactar con nosotros. De mil amores. Encantadas. Claro. Muchas gracias, chicas. Pues este es su espacio, ya saben. Y también aquí Exalumno su R, su casa. Y justo ahorita que dices de las redes sociales, Pati, pues los invito a quienes no nos sigan en redes sociales de Exalumno para que puedan saber todo este contenido, puedan ver si se perdieron en algún momento de la charla. Bueno, por ahí también lo van a poder ver. Nos encuentran, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos LinkedIn. Nos encuentran como Exalumno su R. En Exalumno su R también nos encuentran. En Exalumno su R nos encuentran así en Instagram. En los demás estamos como Exalumno su R. Así es que para que nos sigan y estén al pendiente de todas las actividades y programas y todo lo que estamos preparando para ofrecerles cada vez más cosas. Y pues también para tener este tipo de charlas tan amenas y que pues de alguna manera como Exalumno su R sigamos conectando con nuestros compañeros y aprendiendo de otras generaciones. Así es que de nueva cuenta, gracias, Claudia. De nueva cuenta, gracias, Pati. Y también gracias a todos por su tiempo y pues sin más, les dejo también el correo del área exalumnos arroba ur.edu.mx. Yo soy Gabriela Briones, estoy aquí en la coordinación y físicamente nos encontramos en el piso 1 de Aulas 2. Aquí al lado del área de experiencia estudiantil, luego, luego, casi entrando en el torniquete está el área de exalumnos. Cualquier cosa que necesiten, tanto en el correo o físicamente, pues estamos para acá. Así es que, pues nos despedimos, chicas. Muchas gracias. Gracias a todos. No, gracias a ti, Gabi. Gracias, Pati Alvarado. Años de no verte, amiga. Me da muchísimo gusto verte también. Es que sí, fue una charla entre amigos, no se cuenta. Muchísimo, gracias, Gabi. Gracias, Claudia. Un placer haber coincidido contigo, tu voz maravillosa, icónica. Y bueno, pues eres una persona encantadora, Clau. Y estoy segura de que te va a seguir yendo muy, muy bien porque tienes un ángel hermoso que siempre te tiene así, con esa sonrisa hermosa. Muchas gracias. Igualmente, Pati, te quiero muchísimo. Una gran persona, una gran mujer emprendedora, todo un ejemplo. Y Gabi, es que puedo decir de ti, te conozco de hace muchos años. Gran mujer, emprendedora, chambiadora. Eres grande, Gabi. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Gabi. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, chicas. Que disfruten su noche. Gracias. Nos vemos en la tarde. Bye. 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 Bye.